Carolina, usted que me estaba preguntando cuándo es el Market Fest, que usted quiere ir, que a usted le encantan las antigüedades, pues le cuento que ya, esta semana me imagino que ya está preparada porque del primero al 4 de octubre, esta feria Market Fest que es con temáticas vintage y de antigüedades y queremos saber un poco más de esta feria, de lo que va a acontecer, de digamos los expositores, entonces hemos llamado y está con nosotros Alejandra Jiménez, ella es directora del Market Fest, para que nos diga cómo va a suceder todo esto, cuándo va a suceder, las personas que quieran ir, qué deben hacer, a ella le damos la bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias por este espacio, claro que sí, les voy a contar de esta feria que vamos a hacer con Corferias, es una feria que es esta semana, empieza pasado mañana, del primero al 4 de septiembre, la vamos a hacer en el centro de convenciones Ágora, que es por la avenida Esperanza, los esperamos a todos, es una feria con una temática espectacular porque vamos a tener desde los antiguarios pues más prestigiosos de Bogotá y también toda una línea vintage donde estamos cogiendo moda, diseño, bisutería, arte, vamos a tener un espacio también para los niños, es una feria completamente familiar y lo que queremos con esto es empezar a mostrar nuevamente los anticuarios y esta temática vintage de una manera pues mucho más moderna, empezar a traer a estas nuevas generaciones también a que le empiece a coger gusto a todas estas piezas y elementos que cuentan historias, entonces pues nada, los esperamos a todos, qué rico que nos vayan a acompañar, la feria va a estar absolutamente espectacular, vamos a tener también una exhibición de autos clásicos, que eso va a estar también divino, vamos a tener espacios instagramables, pista de carros de carrera, desfiles, música en vivo, bueno, de todo. Pues es muy interesante porque los amantes de las antigüedades pues nos encantan poder encontrar, yo creo que es como un niño en una tienda de dulces, es porque es feliz uno encontrando todas estas antigüedades, no sé, teléfonos clásicos, máquinas de escribir, las típicas maletas ABC. Ay, sí, lo vamos a tener al señor original, original con sus maletas ABC, además que él es una belleza, entonces, y tiene sus maletas, no, miren, además que para los amantes de las antigüedades y también invitamos a los que no conocen mucho del tema de las antigüedades, porque mira que van a estar exhibidas también de una manera diferente, que queremos empezar también a mostrar a esos anticuarios las piezas, mira, tienen unas cosas absolutamente divinas y qué rico uno empezar a soñar con su apartamento y tener una lámpara, mejor dicho, de los años 1750, o sea, son unas cosas que de verdad son una locura y qué rico que vengan, conozcan, tengan el espacio, mira que también mostrando que es otra temática completamente diferente, lo vintage, porque antigüedades es una cosa y vintage es otra, acá vamos a tener también un tema de moda, mira, moda también es sostenible, que yo creo que ahorita pues nuestros jóvenes nos están enseñando mucho el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de la responsabilidad ambiental y también social, y acá estamos abarcando mucho a eso, como nosotros, porque ese tabús que tenemos con la ropa también de segunda, es un espacio también muy lindo que les vamos a mostrar, además que no necesariamente esa parte de second hand es ropa usada, sino también son de colecciones de marcas muy famosas que se han quedado también y cómo la moda vuelve, digamos, a la modernidad, o sea, cómo esa moda es circular y lo que es de hace, de los años 60, vuelve a estar de moda ahorita, entonces todas son colecciones de ropa vintage, de ropa sostenible, o sea, tenemos de verdad temática tan amplia acá, que es para todo público y también súper bonito que vengan a conocer esa nueva onda y para nuestras nuevas generaciones también. Y dentro de esa propuesta vintage, aparte de la moda, de volver a retomar esas modas, que como bien lo dice Alejandra, es circular, ¿qué otros elementos vamos a encontrar del vintage para aquellos amantes de esta modalidad? Porque como usted bien lo dice, una cosa es lo antiguo y otra cosa lo vintage. Sí, así es, mira, acá tenemos, de verdad, es una gama muy amplia, es una feria donde tú vas a encontrar moda, vas a tener accesorios, decoración, restauración, entonces son esos muebles de pronto que tú ves, que son viejos pero están pintados de colores lindos, también tenemos arte, tenemos arte espectacular, tenemos coleccionismo, tenemos cómics para los fanáticos de los cómics, tenemos también una marca que se llama Planet Comics que va a estar con nosotros, tenemos una marca divina que ella es, viene de Medellín y ella tiene, digamos, unas faldas que cuentan historias, pero esto es a través del arte, entonces ella sublima, digamos, como sus faldas y entonces la falda es de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, pero esto es enfocado a la moda, o sea, todo cuenta historias, es una cosa divina y todas las marcas son completamente diferentes, entonces, de verdad que hay mucha variedad, van a encontrar de todo para los niños, tenemos un espacio que es una pista de carreras de autos clásicos, entonces ellos pueden ir a jugar con sus carritos en la pista, no, es muy lindo, es muy muy lindo, los adultos también tienen sus espacios, sus carros de verdad para que vayan a ver la exhibición, no, es para todo el mundo, de verdad que es para todo el mundo, la boleta pues es muy muy económica de verdad para que vayan en Ágora, es a cinco mil pesos la boleta, la pueden comprar a través de nuestra página web para que la vean que es vintage.marketfest.com o el día de la feria, el primero de septiembre, que es ahorita el jueves, pueden comprarlas ahí también en el sitio, en la taquilla, ahí en Ágora. Bueno, muy importante, entonces, este espacio del primero al cuatro de septiembre, ya había dicho de octubre, del primero al cuatro de septiembre, es esta semana y qué bueno que traigan como todas estas temáticas y que sea dirigida tanto a adultos como para niños, porque pues es un plan familiar, no solo son exposiciones para aclarar, no, Alejandra, la gente puede adquirir también productos para que tenga muy en cuenta eso. Exacto, sí, es para que vayan a comprar, vayan a conocer, vayan a vivir también una experiencia diferente, que conozcan cosas diferentes que encontramos en los centros comerciales, eso yo creo que ese también es un llamado importante, o sea, acá también tenemos emprendimientos que tienen una moda, que están exhibiendo también prendas que son muy interesantes y que no necesariamente se consiguen pues en los centros comerciales, esas cosas diferentes. Las antigüedades, obviamente uno va a un anticuario y pues no sé, a los que son amantes les gusta, pero a los que no, de pronto no saben en este momento dónde hay anticuarios acá en Bogotá, queremos invitarlos, están todos reunidos en este espacio, están exhibiendo sus cosas de una manera también muy linda para que ustedes empiecen a sentir amor y atractivo, digamos, por esta categoría. Y bueno, pues la feria además que va a estar divina, entonces qué rico que de verdad un plan de ir a Ágora para vivir esta experiencia que los va a transportar a otras épocas. Claro que sí. Alejandra, usted como directora del MarketFed, ¿cómo es este proceso para conseguir los expositores o que los expositores toquen la puerta a 45 expositores, que son siempre muchos, muchos, que pues que diferentes temáticas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Desde cuándo comienza para, digamos, acudir a ellos o que ellos acudan para hacer parte de este MarketFed? Pues nada, fue un trabajo completamente en equipo y pues con Corferias, obviamente, pues el nombre y todo lo que abarca, digamos, el equipo que tenemos con Corferias, pues es inmenso. Obviamente fuimos y nos pusimos pues a buscar todos los anticuarios que existían en Bogotá, teníamos una base de datos, pero luego también muchos pues ya no existían, otros tienen anticuarios, no en puntos físicos, sino ellos desde sus casas. Ellos también, obviamente, con el tema de pandemia, han querido empezar, digamos, como a modernizarse y empezar a mostrar sus piezas de una manera diferente y es por manera digital. Entonces también, qué lindo este escenario para que ellos empiecen tan, porque tú sabes que una cosa es lo digital, pero lo esencial siempre también ayuda e impulsa, digamos, pues a generar esas ventas y esos clientes. Entonces fue una charla con ellos de contarles. Obviamente, pues acá no es una feria que se está, que tiene un costo, digamos, del stand muy alto. Al contrario, lo que se quería es que tuvieran ellos la posibilidad de participar. Y esto fue también un voz a voz con ellos, porque como por lo general están como en la misma, en el mismo sector, por cosas también de la vida, empezamos a comunicarnos con una marca que fue, ellos son como, como, es como, como gremios, yo no sé, y de las marcas también de ropa sostenible. Y ellos empezaron a hacer un voz a voz y empezaron a comunicarse también con nosotros y empezamos a ver, pues, las redes, empezó a hacer también una curaduría, empezó a hacer también como una revisión, digamos, pues, de, de este nuevo también portafolio de lo que es lo vintage. Y obviamente porque, pues, si se quiere hacer como una exhibición también muy, muy específica. Entonces, fue un trabajo muy lindo, la verdad, fue un trabajo muy lindo. Tenemos problemas de conexión con Alejandra, que nos estaba contando de todo ese proceso, porque debe ser arduo, ¿no?, conseguir a los expositores, pero también que los expositores... Alejandra. Sí. Nos estabas contando, es que se fue un poco la señal. ¿Otra vez se nos fue? Creo que no, ahora sí, ahora sí. Aló, sí, ya te estamos escuchando. Ah, bueno, les estaba contando el... La experiencia, pues, fue también una experiencia y un reto para nosotros convocar a estas marcas, pero fue un trabajo muy lindo, de verdad que fue un trabajo muy, muy bonito, porque, pues, obviamente, el interés de ellos de tener ese espacio físico para visibilizar sus productos, de aumentar también sus seguidores y sus posibles clientes, de mostrar ese detrás, digamos, de cada marca o de cada anticuario o de cada emprendimiento que vamos a tener, esa historia que tienen ellos y también la responsabilidad que están generando. O sea, al tú tener un tema de sostenibilidad ambiental, estás contando una historia y estás impactando también a la sociedad y también a la economía, y todo eso lo estamos generando y estamos apoyando a través de esta feria. Yo creo que es muy lindo, yo tenía, lo hablo desde mi experiencia, el tabú de la segunda, de la ropa sostenible, por ejemplo, hablándolo de la parte de vintage. Y mira, esto es un proceso, acá esto no es lo que uno se imagina, que se lava y se rehúsa, no, esto es un proceso por detrás y qué rico que ustedes tengan esta experiencia de venir a conocer la feria y que ellos mismos les cuenten lo que es. Muchas veces esta ropa es nueva, simplemente son de colecciones que se han quedado de marcas que son famosas y todo tiene la historia. Entonces, es una oportunidad de conocer, de comprar diferente y bueno, pues qué rico todos hacer parte de esta temática y de esta experiencia que todos estamos también impactando de una manera u otra al medio ambiente, a la parte sostenible, a la parte social y rico también cambiar ese tipo. Bueno, pues muy importante, Alejandra, muchas gracias por contarnos acerca de este Market Fest Vintage y Antigüedades que se va a realizar del 1 al 4 de septiembre, que es un evento y un escenario para toda la familia, es decir, planíllense ya para que puedan participar, comprar sus boletas y que puedan disfrutar pues de este Market Fest. Alejandra, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por el espacio, allá los esperamos del 1 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora y bueno, bienvenidas todas y toda la audiencia, allá los esperamos. Gracias, Alejandra, nueve treinta minutos de la mañana, pues ahí está Carolina, usted que está buscando un espacio donde conseguir este tipo de antigüedades, estos nuevos diseños, nuevas decoraciones, vintage, pues ahí está, ahí lo puede mirar. Tan bonito. Para su futura vivienda. Sí, me encanta, me encanta el color vintage, las flores, que es como clásico pero es femenino, entonces me gusta mucho ese estilo y pues es una oportunidad porque muchas veces uno busca, no sé, artículos que sean de este estilo, que sean vintage y es difícil de encontrar, a veces uno no encuentra los proveedores o quien vende un cuadro o quien vende un estilo de decoración, entonces es bueno porque todos van a estar en un mismo lugar y pues seguramente van a haber pues muchos emprendedores que no conocíamos y que pues luego nos pueden tener ahí los datos para uno luego adquirir esos elementos a futuro. Así va a ser, nueve treinta y un minutos de la mañana.